Hola a todos, en este vídeo voy a hablar sobre la planificación con el método Bullet Journal, depende de quién lo diga y cómo se diga porque yo no sé pronunciarlo muy bien. Últimamente está en auge y muchísimos opositores me han preguntado si lo conocía y si podía explicar un poquito cómo hacerlo. Soy Almudena Palacios del blog Educación-Primaria.es, maestra de primaria y antropóloga. En 2009 conseguí mi plaza de maestra, que vas a tener un 10 en la unidad didáctica y un 10 en la pronunciación. Vamos a verlo. Es un método en el que sólo se necesita una libreta o cuaderno y un bolígrafo. Se pueden usar pegatinas, colores para la decoración, dependerá de la creatividad de cada uno. Es un método personal y original que ayuda a planificar las tareas combinando el orden y la flexibilidad ya que se adapta a lo que cada uno necesite o quiera poner. Aquí podemos controlar la productividad de una manera eficaz y de esta manera reducimos el estrés ya que diferencia entre lo importante y lo urgente favoreciendo una mayor planificación a corto, a medio y a largo plazo. Para llevar un mejor control de las tareas la primera página se suele dejar para establecer un índice por lo que es muy importante enumerar todas las páginas de la libreta. Hay una libreta que está recomendada para este método. Incluso hay un libro que es el que creo este método donde te explica perfectamente en cómo llevarlo a cabo. Yo lo que he hecho ha sido adaptar ciertas cosas porque yo siempre utilizado agenda, la típica agenda que conocemos, pero este año he decidido dejar de un lado la agenda porque se me quedaba digamos como coja o como pequeña porque yo quería meter otras cosas que la agenda no me daba opciones. Entonces he empezado con este método. ¿Qué ha ocurrido? Que yo no lo he hecho al pie de la letra como indica su autor, sino que más bien lo he personalizado con lo que yo hago a nivel de que ahí recojo tanto vida laboral como vida personal, tanto de mi hija como mío, como otro tipo de tareas, citas del médico, etcétera, etcétera. Entonces mejor como digo para paginar, sobre todo si comprar la libreta tal cual es o si la hacéis en otra libreta cualquiera también se podría. Al poder ser por supuesto que sea bonita, que llame la atención, o sea que nos guste, que nos sintamos cómodos y a gusto con ella. En una parte, sigo, en una parte de la página, de cada página, puede ser en la esquina superior derecha o izquierda, estaría bien poner un tema. Es decir, de lo que va a tratar esa página para así poner en el índice cada tema con la página en la que se encuentra o la que corresponde. Después del índice es aconsejable poner un calendario. Como digo no es una agenda con calendario, por lo cual pues aquí te lo haces tú solo o tú sola. Pones el calendario para llevar un registro anual, mensual o diario. Yo no he puesto el calendario anual, sino que directamente cada mes con el que empiezo me pongo el calendario mensual y lo hago a mano, ¿vale? De forma pues bonita, que me guste, con mis colores, etcétera, etcétera, ¿vale? Dependiendo de las necesidades de cada persona. Como veis pues podéis ir alternando. Es importante tener en cuenta el tiempo del que se dispone para poder organizar las tareas. Hay que ser realista con esto, ¿vale? Es decir, de nada me vale usar el método que use si no soy realista en torno a la planificación que me hago. Puede ser muy bonita, puede ser maravillosa, pero no me sirve porque no es productiva, no está bien hecha, ¿vale? Una página también debe estar dedicada al código de símbolos. Es decir, el Ballet Journal trabaja con símbolos que pondremos a cada tarea. Por ejemplo, un punto sería la tarea realizar un círculo, un evento. Un cuadrado relleno, significa o con un stick dentro del cuadrado, es que la tarea está terminada o un cuadrado entero tachado, ¿no? Perdón, tachado no, completo, ¿no? Como dibujo, a ver si lo digo. Como que está pintado, ¿vale? Ese cuadrado. Luego, un cuadrado tachado es que la tarea ha sido anulada. Entonces, cada uno tiene diferentes símbolos. Yo he cogido parte de los símbolos originales del autor, pero podéis utilizar el que os dé la gana, ¿vale? Cada uno puede escoger el código de símbolos que quiera, como digo, siempre y cuando sabéis lo que significa cada uno. Y se ponga en la primera página o en la segunda, donde pongamos símbolos y ahí hagamos una especie de leyenda. Si decidimos planificar la oposición a través de este método, los temas de cada página, por ejemplo, podrían ser lectura de temas, para notar por qué tema vamos leyendo o en qué momento estamos leyendo y ponemos el día, ponemos la semana, como queráis. Luego, otros si se han subrayado, si se han hecho los resúmenes o los esquemas o cuántas veces hemos repasado ese tema o los simulacros y ponemos la nota, la fecha y la nota que hemos sacado. También los apartados de la programación, pues por dónde vamos, a qué fecha corresponde cada uno de los apartados. Con las unidades, lo mismo. Los materiales manipulativos que voy haciendo para la defensa, el estudio de las defensas orales, los supuestos prácticos que hago, la fecha, la nota si me ponen nota, cuántas veces expongo la defensa de la programación o la defensa de la unidad didáctica delante de quien sea o simplemente por ensayarlo yo sola, etcétera. Se puede hacer como queráis, como digo. Además, también podemos hacer una línea del tiempo, que sea diaria o semanal, anotando si realmente hemos sido productivos en el estudio para analizar el tiempo invertido y el tiempo perdido y si es mejorable en algún aspecto o no. Luego, este método nos permite también hacer un seguimiento de estudio mucho más organizado, favoreciendo también nuestra creatividad y usando un método diferente al tradicional que sería normalmente una agenda, que es lo que solemos usar. Aquí también nos viene bien de cara a dejar volar nuestra creatividad. A la mayoría de los que estudiamos magisterio y todo eso, pues nos gustan muchísimo todo lo que sea material de papelería, ¿no? En plan de colores, en plan de bolis, post-it, etcétera, etcétera. Bueno, pues este método lo que hace es que te deja volar esa creatividad y te puedes dedicar un día o un ratito a la semana de forma que te relajas, te planificas toda tu semana y encima pues vuelas y dejas volar tu creatividad. Entonces creo que vendría también muy bien. A diferencia de las agendas o de los planificadores comprados típicos que conocemos, pues con el Ballet Journal puedes crear tus propios diseños, como he dicho, de páginas y organizar la información de la manera que te resulte más sencilla para ti. Te invito a que sigas investigando sobre este método e incluso que compres el libro, le eches un ojo porque sí que es verdad que merece la pena. De la manera de que sabes cómo es el original, ¿vale? Porque luego hay un montón de vídeos que hablan de lo que hacen cada uno, pero si coges el original y a raíz de ella te creas el tuyo propio, creo que te va a ser mucho más productivo y más sencillo de poner a la práctica y sobre todo de cumplirlo. Entonces espero que te haya sido útil, que lo pongas en práctica desde ya y si lo haces, bueno, pues espero que me comentes qué tal te va. Si te ha gustado este contenido, recuerda darle a like al vídeo, suscribirte a mi canal, pero recuerda activar la campanita. ¿Por qué? Porque así siempre estarás al día de todas las novedades que voy subiendo, ya que te avisará. Y nada más, espero verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!